Una duda, ¿no es un poco tan agresivo el lema de pelea, Borroca? Hombre, pelea es una actitud de movilización, es una actitud más que nada didáctica. Lo de pelea es la pelea didáctica de explicar, de llegar, de movilizar ante una cierta apatía que se ha producido hasta hace unas semanas en lo que es el electorado socialista, ¿no? E incluso en los propios militantes, hombres y mujeres. Es una manera de desperezarse, de pelea, de muévete. Claro, traducido a la euskera, y en eso tuvimos alguna pequeña discusión, la traducción con la palabra Borroca, pues aquí tiene esa significación que todos conocemos. Luego que la pregunta es muy inteligente y la respuesta es la que le acabo de dar. No es un término agresivo, no es una pelea, digamos, de confrontación física, sino dialéctica, de pedagogía, de esfuerzo en campaña, ¿sí?